¿Está recibiendo la aplicación encontró un error irreconocible en Roblox de su equipo? En este video te mostraré algunos pasos sencillos para solucionar el error en equipos con Windows 11 o 10. Así que vamos a empezar. Primero pulsa Windows más R y abre el comando Ejecutar. Escribe %localabdata% y pulsa Enter. Busca la carpeta temporal. Ábrela y elimina la carpeta Roblox. Después borra los datos de Roblox de tu navegador. Abre el navegador Chrome. Haz clic en los tres puntos. Ve a Configuración. Haz clic en Privacidad y Seguridad. Ahora haz clic en Cookies de terceros. Desplázate hacia abajo. Haz clic en Ver todos los datos y permisos del sitio. Busca Roblox y elimínalo. Después de eso desinstalar Roblox. Abre la configuración. Haga clic en Aplicaciones. Haga clic en Instalar aplicaciones. Encuentra Roblox y desinstala la aplicación. Ahora abre tu navegador y descarga e instala Roblox desde la web oficial. Y luego haz clic con el botón derecho en Roblox. Ve a Propiedades. Haz clic en Compatibilidad. Marca Desactivar optimización de pantalla completa. A continuación, haz clic en Aplicar y en Aceptar. Después de hacer este proceso espero que la aplicación encontró un botón derecho.